hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de identity y buenositos el día de hoy vamos a estar jugando con lo que es smiley face y pues con esta skin ya saben toda preciosa toda bonita esta skin de smiley siempre me ha gustado a mí no sé por qué si me gusta eso que es de tienda y pues bueno esta skin este recuerdo que yo no la compré me la regaló me la regaló un chico un suscriptor pues este y no la verdad es que si me gusta mucho aunque sea desde tiendita por aquí está pero el chiste para que la vea porque a mí me dicen el ojo con social luego ya de seguro ya la pase y de seguro ya los suscriptores ya está la vieron y tan siendo 11 ahí 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 y yo acá perdido perdido en perdido en el limbo no dice ni para dónde voy ni qué hago ni dónde existen y bla bla por un demonio lo que faltaba me viene a encontrar con la señora que carga su morrillo y ahora sí que a ver si no me lo he hecho ahorita aunque creo que por esta parte tendría por dónde no porque sólo están estas palas de aquí pues bueno a ver vamos a ver si le alcanzo a pegar en esta parte si no pues ya que si lo puso pero fue más rápido yo que más rápido que una bala más rápido que el rayo mcqueen o si ahí está el niño le quería pegar pero ya mejor dejen la siento digamos de una vez no que el cabo ni la presencia ni la nada nada más como que de china le metes la fregada soy ahí queda y pues bueno a ver déjenme porque miren ahorita como ven tengo algunas piezas pero me falta la de en medio esa pez esa pieza es como esta cosa que está aquí y esa es la que hace que se curan muy 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 lento los ruidos cuando les pegas con ella y luego siempre me gusta equiparlas cuando lo siento porque así le pego ya sea pues normalmente al que viene a rescatar porque así cuando esté curarse pues obviamente va a tener el debo y pues ya de esa forma uno puede como fregárselos más fácil no pero buenos ahorita como esté trabajado eso porque realmente ya no me he fijado que es maile y les digo es como muy divertido de usar no sólo me gusta pero ándele ándele los dos para que se les quita y miren allá está una cosa que está hasta ahí para allá la dominatrix ya te había visto ya te había visto esperanzita no que yo miramos te voy a dar una pero bien bien en dadas ya tomando puestas o en la mera el cholla y bueno citó están tres tirados pero si no es tarde en levantar ya que pues él tiene el de búsqueda es médico por la curación y creo que voy a sentar a ésta sería el embalme del embalme que está hasta el otro lado y fíjense que no estuvo tan mal para un comienzo no también porque no lo vi voy a sentar a establecer otro no se levanta esperando yo con la toda la esperanza del mundo que no se pueda levantar espero y no se levanta así que bueno voy a sentar ya se levantó santavilla me va a ir a soltar a la señora la periodista a la que le gusta el chismecito y pues no a ver déjenme ver déjenme ver a estos o sea marca que alguien viene pero no creo que no la van a rescatar ya la van a dejar que se muera así que rúmbele para su casa y ahora sí que respetaron a la dancer y van por allá ese es el embalme del embalme el si era ahorita que pienso una tomela es que bueno es como que es muy rápido cuando tiene la presencia al smiley es muy difícil que te la escapes sabe usar el puente es muy 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 difícil porque se correa bien rapidísimo y te puede llegar a pegar incluso con los imanes como con la venta de ella y no sí 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 buenísimo vamos a dejarlo aquí y ahora sí que solamente falta el de la placa de la placa muridos y el pollo a ver del pollo donde está el seguro es que todavía no usa su pajarillo es que supongo yo que a se están curando con que así con que hacían pues boke lo va a usar o a esta cuesta cargando los para puede ser como apoyar no con ellos es lo que pienso quiero darle terreno pero no me de esto no me sale a mí aquí le pego me pone bueno no no le puso búho que no le puso bueno pues no le pones por si intenta pegar de para que te voy a aportar a que lo uses ahí está entonces este cosa es el tesorio creo que yo no lo tengo porque yo el mío no le hace así en mi esto ni que fuera ni que fuera qué o qué tiene otro pollo yo creo que es cierto verdad es que como le hacen para cargar bien rápido los pollos con el sí neta es que tiene que pasarme el secreto yo cuando lo uso y no puedo cargar pollos o sea no no cargo pollos estoy de él y de él y de él y el pollo que no más no llega y no llega no aquí si lo tiró y pues son cosas como de las que uno luego dice pero como como de que me llevo así y lo voy a dejar en esta parte de que el embarmer debe estar por aquí en la placa morida a ver y ven el instinto de mamá sabes dónde están sus pollitos sabes dónde se dirigen ahí viene lo voy a poner esta cosa tengo bling quizás puedo trancasear uno de los dos a ver me trancaseo de nuevo al pollo pues bueno vamos a dejarlo para que renozca en otra cosa y el embarmer está aquí cerquita así que me voy a ir a por el embarmer porque pues está cerquita así que siento que lo puedo pegar mira 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 toma la me pegaste pero te pegue o sea es como que a las 5 no pero terminamos bien trancaseados ahora sí que se lo devolvemos donde estaba el otro esa tía y ahora sí que ya les gustó tener pero de aquí estamos bien y siente a los urbis le vamos a poner esto le vamos a poner aquello aunque realmente no tengo tantos accesorios es que este mapa está grande en sitios donde está así donde tú 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 el tren es venería va bien potenciado no soy el rey en la queen más potente que una bala más de los que superman irá la verdad me da miedo chocar cuando es todo loco que el país la verdad sí me da miedo chocar pero no 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 chocamos que vamos a ser cuarta mente el que sea rápido y furiosos irán entonces dónde están diablos no está aquí pero me lo marca cerca soy yo que fatal aumentamos por ahí al círculo y pues bueno con este sur y ya hemos ganado la primera partida no se nos dice que tanto luego que no la pasamos pero no chicos creo que nadie se ha hecho dinero y se rindieron estos fueron machos hasta el último segundo digo porque se quedaron hasta el final nada de rendirse vámonos ya estamos en otra partida necesitos con el smiley su skin de de como de adekín algo así qué sensualísimo qué sensualísimo no 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 épico la diferencia de cuando esté su mano verdad porque ahorita aquí está como chaparro como gordito porque según está musculoso pero en realidad cuando está ya si está alto y flaco así que pues bueno si dos a ver en tono psicóloga un paciente un embalmer y un decir aquí el problema pues es que el pollo estaba ya no si lo vieron cuando empezamos así que bueno lo ignoramos un poco pero si el pollo no viene el que nos molesta con su pajarillo de hecho no es el mismo de la otra partida sinceramente creo que sí verdad bueno en fin ya será aquí estaba la psicóloga que se quedó aquí entre la paleta no se quedó aquí de what the fact porque es perdón 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 pues no sé oncitas yo siento que ahorita ya perdimos un montón de tiempo y que esta partida ya fue porque yo no sé cómo la vas a recuperar 11 porque mínimo ahorita yo creo ya cuatro más si no es que ya te fue peor a ver aquí si le pego tómala listo la psicóloga dijo a mí me vale que yo aguanta mi trancación y trancación que yo aquí te aguanto las miles baby a mí no me asustas de los golpes pues bueno aquí estaba el otro si quieres ahí está y pues bueno no sé si le alcancé a pegar a ver y ahora qué procede que aquí también está tomado voy a romper la presencia pero aún así ya cuánto tiempo no tenemos la partida y esto nada más por dios santo es que luego cuando saltan y saltan ay 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 a mí no me vas a andar curando dos ruedas en frente de mi cara sáquese para allá pues de hecho en el embalmer también es el mismo de la otra partida también bueno citos ahora si me llevo a esta es muy poco probable que vengan a rescatar estos dos y pues solamente quedaría aquí vamos a poner esto no esperan citos pero acabo de escuchar un ruido extraño para acá denme un momento creo que se escuchó un ruidito aquí en este lado se iba a abrir y va a abrir el cofre pero como si me dio que venía de acercer fue aunque la rescate a tiempo va a tener que venir el circio si no así que fue bueno con confianza con confianza y así quiere apuntar pajarito y bueno estos dos máquinas dos máquinas que tenga mi vida ah no ya se fue y que nada más que tenga mi dash ahorita a ver de qué cuero sabe más corre a ver si cierto ya me dejó y con todo la vuelta en esta silla citas y saben que mi instinto asesino psicótico y todo estaba frente dice que los urbos deben estar por aquí porque siempre corrió hacia este lado así que supongo que deben de estar aquí en la vuelta y se deben de estar curando así que ahí voy para allá agarrarme san pedro que hubo con todo el choque y pues bueno aquí está el ciri ya no tiene que no tiene el pájaro para cuidarse así que pues toma esta y bueno si toda la psicóloga creo que queda afuera su my love su baby su amor platónico no va a alcanzar a rescatar la efe por la comadre y es que así como se quedó ya vestido santos así me quedé yo y pues ahora sí déjenme sentar lo que es al cir para acá yo creo el paciente pero voy a sentar también a este de una vez para que sean los dos y bueno el embalme al poder renacer pero creo que el canso creo que el canso creo que el canso a ver a de corre 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 uy por poquitos y aquí están citas aquí está no manches ya se ganó esta partida no ya 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 fue ya fue y pues bueno espero que les haya gustado mucho esta partida con el smiley pero no estuvo re peo así que les mando un saludo que tengan muchos días nos vemos el próximo gameplay se me cuidan hasta la próxima bye bye